En el vídeo de hoy te voy a enseñar a corregir el color de una fotografía con cualquier aplicación. Si te encuentras con problemas para ajustar los colores y nunca sabes si los colores son correctos o no, te voy a enseñar cómo hacerlo y además te dejaré un pequeño truco al final del vídeo que te servirá para cualquier aplicación. Te lo voy a enseñar tanto en Lightroom como en Capture One. Las opciones son las mismas. Pero si usas otro programa también lo puedes hacer. Normalmente cualquier programa de edición fotográfica tienes unas opciones de ajustes de color. Estas opciones puedes variar temperatura y matiz. Básicamente temperatura que hace la imagen más fría o más cálida. Matiz hace la imagen más magenta o más verde. Con lo cual puedes ajustar con estos dos valores cualquier imagen. Pero esto de entrada tiene un problema. Si no tienes un calibrador de pantalla, lo que veas en pantalla puede no ser fiable. Con lo cual no sabes si realmente los ajustes que estás haciendo son correctos o incorrectos. El primer paso sería calibrar y perfilar tu pantalla. Por bueno que sea tu monitor, nunca sabes si el ajuste base es correcto o si tiene una desviación hacia cálido, hacia frío, etc. Suponiendo que te puedas fiar de la pantalla, puedes ajustar los colores para que tú los veas correctos. El primer consejo es que no intentes ir a conseguir el color bonito. Primero hazlo neutro y a partir del neutro aplícale la dominante que quieras. Es mucho más fácil, más estable y más fácil conseguir uniformidad en todas tus imágenes. Segundo consejo, si con el ajuste de temperatura o Kelvin, que es lo mismo, y tinte no conseguimos el color correcto, normalmente tenemos un desplegable con una serie de opciones que nos van a valores estándar. Si esto es una fotografía de exterior, poniendo luz día, es probable que el color sea bastante fiable, independientemente de que el monitor esté calibrado. Pero la fiabilidad de este valor, aunque sea luz día, no tiene por qué ser buena. Porque es en verano, es en invierno, a las 10 de la mañana, a la 1 del mediodía, no tenemos la misma temperatura de color. Por lo tanto, el valor preciso no será. Será parecido, pero no preciso. Otra opción es usar una carta gris en la fotografía disparando en formato RAW y en el programa seleccionar el cuenta gotas y decirle esto, el valor de la carta gris, es un neutro. A partir de aquí ya la imagen la tengo completamente neutra. Y ahora viene el truco. No tengo carta gris, pero quiero el valor más neutro posible con cualquier programa. Para aplicar esta técnica tienes que aumentar temporalmente la saturación de la imagen al 100% y cualquier dominante de color ahora es muy visible. Vamos al deslizador temperatura y buscaremos, si hacia un extremo vamos más azul, hacia otro extremo vamos hacia el amarillo, buscaremos aquel punto intermedio en el cual, antes de pasar azul y pasar amarillo, se queda más o menos en medio. Pasamos al deslizador matiz, aumentamos, vamos a verde, disminuimos, vamos a magenta, buscamos el punto intermedio, volvemos a repasar temperatura o kelvin, como lo llame tu programa. Buscamos siempre el punto intermedio, volvemos a matiz y ahora quitamos saturación. Ya tenemos el color perfectamente neutralizado. Esto no implica que el color sea bonito. A partir de ahora que la foto ya es neutra, haré el color grading o el ajuste de color, el estilo que yo le quiero aplicar a mi imagen. Con lo cual, el color lo tendré absolutamente preciso con cualquier aplicación. Nos vemos en próximas clases.